Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el equipo ítalo-suizo, Alfa Romeo, comunica un positivo con COVID-19 de Frederic Basiur y bueno, como sabemos, el máximo director del equipo con cuartel general domicilado en Hingwill se va a perder las pruebas de pretemporada y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, a pesar de que por el momento todo estaba transcurriendo con máxima normalidad posible, Alfa Romeo anunció para el día de hoy que su director o su máximo responsable, o sea, Frederic Basiur, se va a ver obligado a perderse las pruebas de pretemporada luego de tener un positivo en COVID-19. Bueno, según las informaciones del mismísimo conjunto ítalo-suizo, Basiur no va a asistir a las pruebas de pretemporada que van a tener lugar en el trazado normal de Bahrein entre los días 12 y 14 de marzo. Como sabemos, el dirigente francés habría dado positivo en una primera prueba COVID-19 antes de dar negativo en la segunda realizada dos días más tarde. Bueno, a pesar de ese último resultado negativo y de acuerdo con los protocolos establecidos por las autoridades de Francia, el director del equipo Alfa Romeo Sauber se autoaisló inmediatamente en su casa, en su hogar. Por suerte, según informaron el equipo, según ha informado el equipo ítalo-suizo a través de un comunicado, Basiur no muestra ningún síntoma del COVID-19 y está con buen humor. Bueno, debido a todos, a cada uno de estos sucesos, el francés ni tan siquiera había viajado hasta Bahrein y tal y como lo confirmó el equipo Alfa Romeo Sauber, tampoco lo hará durante los siguientes días. De este modo, el francés va a seguir las instrucciones de la Fórmula 1 y va a dar prioridad tanto a su seguridad como a la del resto del equipo ítalo-suizo, así como también la de todos los corredores y cada uno del personal que estos días ya está en el trazado de Sáquid. Bueno, y por último, Alfa Romeo Sauber quiso aclarar que Fred Basiur, o Frederic Basiur, como quieran decirle, va a estar en su casa y se va a mantener conectado al garage durante las tres jornadas de la pretemporada, por lo que tampoco tiene la necesidad de nombrar ningún director interino durante su ausencia en la pista, por lo que si todo sigue así, se espera que el francés pueda regresar junto con Alfa Romeo dentro de dos semanas para el primer evento de la temporada que también va a ser en Bahrein. Recordemos que el trazado normal de Sáquid, o sea, el circuito de Bahrein, no solamente estará como la sede oficial de los test de pretemporada, sino que también va a estar como la sede oficial de la versión 2021 del primer gran premio de esta temporada 2021 a la Fórmula 1, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.